No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs, business intelligence, nursing, psychology and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podría ser una de las cinco personas de Colorado que ganarán un millón de dólares. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? No hace falta que me lo digan, porque sé que se sienten muy estresados. Pronto van a empezar a hacer su tesis de grado y no saben cómo comenzar, ni qué hacer, ni cómo hacerlo. En este curso está la solución. Utiliza el modelo de cuadrante didáctico, el cual es un método innovador, inédito, lúdico, sistemático, que te permitirá de forma rápida, divertida y efectiva hacer tu tesis de grado en tan solo cuatro meses. Investigando, jugando, aprendiendo. Mi nombre es Nelson Urbaneja y te invito a participar y vivir la experiencia en este curso, especialmente diseñado para ti. Más información en universidadposible.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como todos los martes, a su Hablemos, pues. Un espacio que, como les he dicho, a veces hablamos de cosas muy profundas, otras muy livianas. A veces nos enojamos, otras veces nos reímos. Y la verdad es que hay otros programas en que pasa de todo al mismo tiempo. Así que me encanta tenerlos a todos ustedes. Gracias por estar en nuestro canal, por suscribirse, por darle a la campanita, que es algo sumamente importante. Pero sobre todo, por repetir, por hacer que estos contenidos sean vistos en otros, por otras personas, que puedan suscribirse más adelante, porque estoy segura que van a compartir muchas de las ideas que vamos a tratar el día de hoy. Y hoy vamos a tener una conversación divina con alguien a quien yo quiero muchísimo. Digamos que es esas personas que uno encuentra en la vida, y desde el primer momento uno dice, este va a ser amigo mío, y a veces dice más, dice, este va a ser hermano mío. Es el caso de nuestro invitado de hoy, que es un hombre realmente lleno de espiritualidad. Él es productor de contenidos, sobre todo de alguien a que sé que los venezolanos, los de República Dominicana, y muchos que viven en Miami, y los latinos en general, quieren y respetan que es Adriana Asis. Él además ha realizado estudios de filosofía profundos, es promotor de arte, pero además es, este, eso que les dije, un hombre sumamente espiritual. Es Franklin Barazarte, además es mi amigo, lo quiero un montón. Hola, Franklin. Nito, imagínate, con esa presentación no me resta sino agradecerle a la vida y al destino, que te hayas cruzado en mi camino, yo te amo. Yo también. Entonces eso es mutuo, que es lo mejor de la cosa, ¿no? Bueno. Porque cuando el amor es correspondido, es una maravilla. Eso es así, claro que sí. ¿Cómo está mi amiga Adriana? Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo, por supuesto, a ese público que te sigue tan valientemente, además. Sí, es un público divino, la verdad, y un público cada vez más variado. Por un lado, Franklin, una cantidad de venezolanos en todas partes del mundo. Claro. Yo me impresiono cuando leo mensajes de Abu Dhabi, por ejemplo. Gente que lo ve a Abu Dhabi. Increíble. La verdad es que... Claro, la diáspora es increíble. De algún modo también te siguen porque eres un baluarte del periodismo venezolano. No, también, pero no es eso, mira. Estamos en... La verdad es que los venezolanos estamos en todos lados. Y otra de las cosas maravillosas es que estas nuevas tecnologías nos han unido a los que pensamos en libertad como un derecho realmente universal. Y no importa dónde hayas nacido, hay algo que nos une, que es ese deseo de ser libres, ese deseo de que haya democracia, de que se respeten al ciudadano por su dignidad. Yo creo que eso es importantísimo. Claro que vamos a hablar de estas cosas, pero yo te traje además por un caso que a mí me llamó poderosamente la atención. Porque, y vamos a ponerlo ahí en pantalla, la semana antepasada, creo, o a finales de la semana pasada, fue sustraída, sustraída se dice finamente, fue robada, de la Universidad Central de Venezuela. La escultura de María Alvionza, original de un gran artista colina, y es, como dice este Twitter de Alejandro Hernández, a pesar de ser un símbolo de culto, a pesar de ser un símbolo de la ciudad de Caracas, es propiedad legal de la Universidad Central de Venezuela, y es esa casa de estudios la que debe autorizar su movilización, porque lo contrario, o lo demás, es simplemente un robo. Totalmente, totalmente. Y no es la primera vez, Nitu, que, digamos, la UCB tiene que reclamar este patrimonio, esta escultura. No es la primera vez, recordemos que en el 2004, bajo el pretexto de, digamos, la alcaldía de Caracas, digamos, fue en contra de la UCB por la restauración. O sea, donde incluso el copret, que es un organismo muy serio, estuvo, pues, se dio cuenta que ese daño que tuvo en la nariz y en los senos la estatua, es bastante, o era bastante sospechoso, ¿no? No, 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 ahí había algo más que la acción del tiempo, que la acción de los elementos de la naturaleza, que evidencia, pues, de algún modo, algún tipo de acción muy... El tiempo deteriora, sin duda alguna. Sin duda alguna. El sol, el lugar de donde estaba expuesto, que pasa mucho vehículo. Claro. Por supuesto que esas cosas hacen mella, pues. Y la falta de cuido, porque había una población que, bueno, que por devoción, por culto, porque es una imagen que después adquirió un culto de la tría, ¿no? De algún modo, entonces, se montaban en la... Es verdad. En la imagen, le ponían coronas de flores, etcétera, pagaban promesas. Bueno, eso, por supuesto, todo esto es muy respetable. Además que el tema es muy complejo, porque justamente toca tanto el culto como tal, en el ámbito de las creencias, pues, ¿no? Y de nuestro folclor, de nuestro etos, de nuestra idiosincrasia, como lo quieras ver. Pero, ante todo, esa imagen es una escultura que toca el tema artístico. O sea, la hizo Alejandro Colina. La hizo Alejandro Colina asesorado por la visión increíble de Antolines. Recuerda que Gilberto Antolines fue el pionero de la antropología en Venezuela. O sea, Gilberto Antolines le comunica a Colina todo este imaginario ancestral que, de algún modo, se refleja en la imagen. Digamos, el que sea una mujer desnuda, el que esté sobre una danta, no nos viene como herencia de un culto sincrético. No, para nada. Nos viene como herencia de toda una tradición y de una cosmovisión ancestral nativa, de la que Alejandro se hace portavoz a través de sus portentosas manos, de su arte, y que Gilberto Antolines le comunica. O sea, esa danta que viene a representar lo masculino y esa mujer desnuda sobre la danta que viene a representar la feminidad, es como un yin yang, como el masculino femenino que se trató de plasmar allí, y que luego, por las reinterpretaciones, las reelaboraciones históricas, sociales, de un culto, digamos, que la asume. Porque hablar del culto de María Leónza es algo bastante complicado, bastante complejo. Te voy a decir una cosa, que me estás dando una clase divina, nos estás dando una clase increíble. Yo no sabía qué era lo femenino y lo masculino, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho, la primera imagen era un pebetero. Recuerda que fue, digamos, encargada por Marcos Pérez Jiménez para efectos de 1951, todo el evento deportivo de aquel momento. Por eso, es propiedad de la ciudad universitaria. Porque en aquel evento, pues, las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, recién, pues, digamos, muy nuevas, ¿verdad? Se utilizaron para albergar a todos los equipos que hicieron competencia, pues, en aquella oportunidad, en aquellos juegos deportivos. Y se encargó la imagen, y la imagen original, en vez del hueso sacro que sostiene, como ves, ella tiene los brazos alzados y está sosteniendo algo. Ese algo es un hueso sacro, una pelvis, en símbolo de fertilidad también. La pelvis, el hueso sacro, como símbolo de fertilidad. Pero antes de tener ese hueso sacro, va a tener un pebetero. Digamos, un fuego olímpico. Exacto. Sí, y cuando pasaron los juegos, pues, se sustituyó el pebetero por el hueso sacro, por la pelvis. También hay un personaje en torno a esta imagen y en torno a... Déjame decirte que este cuento tampoco lo sabía. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué Marcos Pérez Jiménez encargó eso? Bueno, yo no quisiera especular al respecto, pero sí tuve la gracia de conocer a una mujer, una mujer descoyante, una mujer muy interesante, cuyo seudónimo asumió como nombre espiritual Beatriz Veitané. Beatriz Veitané fue una sacerdotisa, algunos dicen, bueno, autoproclamada, pero por el respeto que uno le merecía y toda su trayectoria, fue una sacerdotisa de María Leónza, de las primeras. De hecho, fue la que inscribe por primera vez el culto de María Leónza en nuestro ministerio de cultos. O sea, te estoy hablando de los años 60, te estoy hablando de que esos textos que ella, digamos, escribía, los firmaban o lo, digamos, lo acogían, personajes tan descoyantes como Reni Otolina, digamos, este músico Alejandro... Aldemaro Romero. Aldemaro Romero, Alfredo Sadel, o sea, personajes descoyantes de la época que... Recuerdo que sí, que ellos hablaban de ella. Sí, vieron en eso de María Leónza una manifestación cultural, pues de algún modo herencia de una visión ancestral muy autóctona, que con el tiempo quisiera explicar que se fue sincretizando, que fue perdiendo esa visión originaria por la que luchaba Beatriz Beitané, y que, bueno, se convirtió en lo que es hoy en día. No puedo, digamos, sustraerme a la historia original, muy desconocida, por cierto, pero que le corresponde. Entonces, hablábamos de por qué Marcos Pérez Jiménez, de por qué el encargo, y Beatriz, que es una persona que tuve la gracia de tener en mi casa, incluso durante muchos meses, en el año 2001. Beatriz ya fallecida, falleció el año pasado, como sacerdotisa del culto, una dedicación muy grande al culto. me decía que, pues, evidentemente allí jugaron muchos factores, factores de nuestra historia que pasan por debajo de la mesa. Como hoy en día, igualmente, este hurto, este robo, también tiene que ver con esos factores, que son intereses espirituales, que tocan, pues, la subjetividad y la creencia de cada quien. Eso es algo individual y muy respetable. Pero de alguna manera... Es que a mí esas cosas no me... A mí el robo... Claro. Con intereses espirituales no me suenan, no me cuadran. No cuadran. No me cuadran, porque... Más bien lo espiritual es lo grandioso. Claro. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo lo entiendo... Que no tiene nada que ver con delito. Por supuesto, esto es un delito, o sea, tan sencillo como eso. No se puede llamar de otra manera. Decía que no era la primera vez también en algún momento que la Universidad Central de Venezuela debe reclamar esta obra, este patrimonio nacional. Porque independientemente... Pero es que fíjate una cosa que yo te quería decir antes de que ahondemos allí. Ok. Una de las cosas que más me preocupó de este robo, de esta sustracción de María Leónza. Yo no soy del culto de María Leónza. Claro. Yo lo he dicho muchísimas veces. Yo soy católica. Cristiana, católica, católica y romana, a veces un poquito alejado de lo romano, pero soy una profunda creyente en eso. Pero yo respeto todas las creencias, todos los cultos. Claro. Soy respetuosa y tú lo sabes. Por supuesto que sí. Yo, la verdad, lo que crea la gente, además, sobre todo cuando es una cosa espiritual, yo la respeto profundamente, porque yo lo llamo Dios, pero hay gente que lo llama ser supremo, hay otra gente que lo llama de otra manera, y yo creo que en el fondo es eso, pues, el respeto, el saber que hay algo más allá, que hay un ser superior a todos nosotros. Claro. Al que le... Ahogar en ese tema es fascinante, ni tú, pero... Pero ya va. Pero lo que te quería decir con esto, es que a mí lo que me preocupó, es que apenas hubo la sustracción, comencé a recibir un par de llamadas, de personas que me decían que había que decirlo, porque no se atrevían los de la universidad y los que siguen el culto a que esto se dijese por miedo a represalias. Claro. Y yo digo, hasta aquí ha llegado el temor del venezolano, y aparte del comunicado que sacaron esto, no recuerdo la agrupación... El COPRET. Ajá, ¿qué es lo que significa? Sí, no recuerdo exactamente, pero sí es el organismo que se encargaba justamente... De cuidarla. De cuidarla y resguardarla. Bueno, aparte de ese comunicado, pues, yo prácticamente no vi absolutamente nada, incluso tenían hasta temor en los Twitter de decir que era un robo, sino que no se conocía el destino, y inmediatamente salió la gente de... Digo, a la hora. Ya estaba llegando la escultura a Yaracú, ya estaba el gobernador y todo. O sea, fue una cosa realmente... Un robo a la luz de todo el mundo, sin que nadie pudiera decir nada. Pero hay indicios, hay indicios de los autores materiales de tal hurto. Hay indicios... Yo lo tengo clarísimo quiénes fueron. Hay indicios, además que hay, digamos, flagrantes declaraciones públicas en las redes sociales, enarbolando esta barbarie como un trofeo, como una bandera... Y ya está expuesta, está expuesta en Yaracú y en una plaza que se hizo para ella. Pero el tema es, ni los caraqueños la reclamamos. No. Que es un símbolo de Caracas, como tampoco hemos reclamado los leones, y tantas cosas que nos han quitado. Bueno, el venezolano se opuso al cambio de la bandera, del escudo. Pero mira, así nos han ido quitando todo. Es que al margen, esto y que no es al margen, es esencial al tema, es toda una guerra de símbolos. Esencialmente es una guerra de símbolos, de quitarnos nuestra identidad de algún modo, y ponernos una identidad postiza, manipulada, pasada por, quién sabe cuántos laboratorios, de control y de dominación, para quitarnos realmente nuestra esencia, ¿no? Digamos independientemente. Pero mira, cuando a ti te quitan, es como te explico a ti, como puedo explicar. Yo soy devota del nazareno. Exacto. Y yo sufro enormemente, cuando yo he visto en estos vandalismos, en América Latina, cómo entran a las iglesias, cómo las destruyen, cómo las incendian. Y cuando te digo que sufro, es que lloro, y sufro de verdad. O sea, es algo que me remueve profundamente, y me da una indignación terrible. E inmediatamente, le pido a Dios, que me dé la capacidad de entender, que Él es mucho más que una edificación. que Él vive en mí, como vive en ti, como vive en todos. Claro. Pero no deja de darme rabia. Ese es justamente el problema, cuando uno toca símbolos espirituales. Cualquiera sea la naturaleza de este símbolo. O sea, digamos, bueno, el nazareno, imagínate. Pero yo me imagino que si a mí me roban el nazareno de Chacao, por ejemplo, que era donde más iba en Semana Santa, o sea, el dolor es muy profundo. Es muy profundo y te deja en estado de indefensión. Es como decir, bueno, yo voy a... Pero no haríamos nada, los católicos, los que somos devotos del nazareno, no haríamos nada. Porque es que a eso es que yo voy, yo no he visto una protesta, no he visto nada. Bueno, es importante lo que estás diciendo, pero es que recuerda que estamos sumidos en el miedo. El miedo es algo muy particular. O sea, la filosofía de algún modo no se ha ocupado tanto del miedo como ha debido. Quizás cuando los saberes filosóficos nos legaron que el hombre es un animal racional, la filosofía se ha dedicado un poco más a la parte racional y no tanto a la parte animal, en tanto que la animalidad nuestra tiene que ver quizás con lo biológico y con lo emocional. Entonces la filosofía se ha dedicado más como a lo racional. Pero tenemos también bastante historia al respecto, bastante pensamiento desarrollado al respecto. Desde Epicuro, que nombró cuatro tipos de miedo, ¿verdad? El miedo al dolor, el miedo al fracaso, el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Como a Hobbes, Hobbes, un filósofo, habló de que el Estado se construye sobre la base del miedo. Esto, por supuesto, esto se puede ahondar muchísimo. Maquiavelo. Maquiavelo nos decía que no se puede, o sea, que para conformar el Estado, para ejercer los poderes del Estado, había que tomar en cuenta absolutamente, o sea, de manera muy patente, el miedo. Pero depende, porque tú le puedes tener miedo a que si te comes una luz, vas preso. Claro, no en Venezuela. En Venezuela vas preso por otras cosas. Porque no te gusta el régimen, vas preso, pero no promete una luz. Hablemos de Hobbes, entonces, en ese sentido, porque si el Estado te protege o se supone que el Estado, el contrato social que establece con la ciudadanía, te debería proteger de la muerte. Pero en nuestro Estado, que es un Estado disoluto, o sea, es una tiranía, realmente. Más bien, el ciudadano teme de que el Estado... está condenado a muerte. ...de la vida. Estamos condenados a muerte, condenados a la indefensión, a la indefensión, porque el secuestro, digamos, institucional, tan profundo, del que hemos sido víctimas, es de algún modo, bueno, con todos los colaboradores, ¿no?, de este proceso, porque esto no puede ser así, tan gratuito, ¿no? Y todas nuestras taras históricas, incluso. De hecho, el tema de María Leónza, fíjate cómo da para tanto, ¿no? Por eso te estoy diciendo, o sea, hemos empezado por un robo y estamos, comenzamos por un robo y estamos ya en el camino. Y hablaste de los... ...el miedo que produce. Hablamos de los símbolos, de la guerra de símbolos que tenemos, de la modificación de la bandera, del escudo nacional, casi que nos... Que nos roban la identidad, nos han ido robando la identidad. Nos roban la identidad, porque nos dejan en un estado de indefensión, donde decimos que el Padre Estado, que es el que nos proporciona la comida, en este caso, que nos protege, es plenipotenciario, ¿no? O sea, y te cuenta, te cuenta una nueva historia, o sea, te crea nuevos símbolos. Imagínate tú, mira, perdóname este inciso, ayer, bueno, has visto la tragedia de Tejerías, ¿no? Horrible. Es otro de esas cosas, bueno, porque para mí ha sido como... Yo te confieso, Franklin, yo tengo dos días como muy removida, ¿no? Desde lo de Tejerías, porque no sé si es que me acordé de Vargas y... Claro, de limón. Sí, pero Vargas fue para mí una cosa, porque estuve allí, pues, y... Por supuesto. Y eso es una cosa que no olvidaré nunca, yo creo que me moriré y jamás podré olvidar Vargas, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo una producción también en Benevisión, era la época de... No, ya yo estaba en Globovisión. Sí, bueno, yo con Adriana. Ah, tú con Adriana, es verdad, tú con Adriana. La verdad que es una cosa que me... Horrible. Pero entonces me ha pasado eso, ha pasado lo de Tobar, ha pasado lo de Limón, ha pasado ahora Tejería, y tú me vas a decir, bueno, oye, mira, yo nunca había visto que a un país le pasaran tantas cosas malas con dos seres que además, para mí, para mí, encarnan el mal. Absolutamente. Porque si tú me dices a mí, no vale que ellos hicieron algo, han hecho cosas buenas. ¿Qué hicieron? Tú sabes lo que es yo oír ayer a Maduro decirle a la gente de Tejerías, por ejemplo, tengan fe, yo les prometo que cada uno va a tener una vivienda, porque con la gran misión vivienda venezolana, yo decía, pero este señor, por no decir lo que dije, ¿cómo va a seguir manipulando al venezolano con la gran misión vivienda que no hizo nada, no construyó nada, y lo que construyó es un horror? No hay obra que esta gente pueda mostrar en Venezuela en 23 años, sino la destrucción del país. Desde el metro de Caracas, que era una joya, pasando por el resto. El tendido eléctrico, los servicios públicos, agua, luz, internet, o sea, casi que es declarado un derecho humano. Pero además nos han caído todas las plagas, mira, yo recuerdo leyendo la historia de Venezuela, por supuesto. El retorno a enfermedades que estaban ya superadas. Exactamente. Y esto es así, digamos, hay una imagen muy sencilla. Pero tú que eres un hombre tan espiritual, tan conocedor de este asunto, la gente así, con esta vibra negativa, esta carga negativa que tiene, ¿le puede traer a un país tanta cosa junta? Por supuesto. Bueno, esto te voy a partir de una imagen muy simple, muy sencilla, incluso inocente. ¿Tú te acuerdas, Nito, los cuentos estos infantiles que cuando llegaba el rey malo, el rey no, pues, puros árboles secos, aquella depresión, todo era árido, y después llega el rey bueno y todo florece, reverdece, todo es primavera. Bueno, de algún modo, esa es la imagen. Apelo a esta imagen tan tan simple, porque es así. O sea, si de algún modo las cabeceras de un país, de un Estado-Nación, están tan corrompidas, tan podridas, permean todo lo demás, se permea todo lo demás. Además que todo este ejercicio sistemático de destrucción definitivamente tiene una orquestación que no solamente nos toca a nosotros a nivel nacional, sino que hay una voluntad internacional de despojo, de desposeernos, de desposeernos de valores, de nuestra historia, de nuestras creencias, y volviendo al tema de eso no escapa algo tan endeble, tan delicado como lo es un culto nacional, que es el culto a María León. Decimos que es una guerra de símbolos, me nombrabas los leones, me nombrabas por supuesto que sí, y de la, digamos, de enmascarar todos estos robos, todas estas acciones que contravienen la legalidad, enmascararla con que fue el pueblo, con la reivindicación del pueblo, y no es nada, no hay nada más peligroso que hablar de un hurto o de esta tropelía reivindicando un pueblo que a fin de cuentas no no tiene ni voz ni voto en lo que pasó allí simplemente había un personaje que digamos se 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 plegó con con organismo con 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 el gobierno pues no con 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 la tiranía con estos funcionarios para realizar esta acción o sea yo podría incluso decir que es un robo por supuesto y afirmarlo y porque es lo que es o sea ya la UCB reclamó desde el 2004 digamos esta intención de sustraerle la imagen de sustraerle la escultura de sustraerle este bien y esto y esto es una guerra esto es una guerra que se ha fraguado contra la UCB contra la comunidad universitaria contra todo lo que simboliza y significa bueno mira y contra los caraqueños y contra los caraqueños y contra los venezolanos no se nos olviden esto empezó con Hugo Chávez por supuesto entonces Hugo Chávez en el 2004 estaba encantado que la quitaran de ahí porque Hugo Chávez también fue el que cambió la bandera el escudo y hasta quería cambiar las estrofas les cambiaron el nombre a la Ávila a la Contamín hasta los estados hasta la conformación estatal la hubiesen la hubiesen modificado pero es que la modificaron convirtieron la cuestión militar en sodis entonces son regiones diferentes con un mandatario militar una cosa bueno tan lo destrozaron que le han entregado territorios completos a la FARC y al ELN chicos bueno por supuesto eso está y toda la estos son unos depredadores la venta a China Rusia Bielorrusia Irán de todos lo que es nuestros recursos naturales a la mafia internacional a Cuba toda esta inserción pero también hay una batalla una batalla que se libra en ese ámbito y yo creo que es uno de los últimos reductos desde donde el venezolano sigue atrincherado y es la cultura y el arte tan mancillado y tan golpeado porque para nadie es un secreto que nuestro museo Sofía Inver ¿verdad? la vejación que han que han tenido toda nuestra 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 herencia digamos todo el despojo que había en alcaldías y gobernaciones y organismos públicos de obras de arte valiosísimas pero la casona la casona por cierto y aprovecho esto fue un programa de la semana pasada y alguien me decía no yo estuve en la casona y vi las obras si no pero yo mandé una persona hice un programa recuerdo para factores de poder en aquel momento yo colaboraba allí hice un programa completo sobre todas las obras de arte que habían en la casona no sabemos dónde están exacto los muebles ahora convirtieron lo que era la oficina presidencial la pusieron oficina Hugo Chávez eso es mentira ahí el que fundó la casona se llamó Raúl León y Doña Menca de León y los primeros habitantes de la casona exactamente y nunca le pusieron oficina Raúl León en oficina presidencial oficina de la primera dama sí de eso se trata y hay un asunto hay un asunto que además tiene que ver con con toda esta visión este de de esta neoizquierda que arropa a a partidos socialdemócratas también que que de algún modo este quieren dirigirse quieren dirigir al discurso público en contra de lo del colonialismo por ejemplo en contra pues de del discurso de género en contra o sea aquí hay aquí hay por detrás todo una una ideología una ideologización sobre la base de este pasticho de este mencurge ideológico que es este este tema que tiene que ver con lo que la izquierda desarrolla comúnmente ¿no? entonces termina termina que es justamente también también una vez más este esta apropiación de estos símbolos tiene que ver con eso no en balde le quieren cambiar o intentan cambiar el nombre de Caracas de Santiago de León de Caracas por Caracas de Apacuana no en balde intenta quitarle a la Francisco Fajardo y ponerle el nombre de Guay que hay puro o sea esto no es gratis esto no es gratuito esto 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 tiene que ver con todo eso con todos esos factores y allí están retratados ¿no? ahí está yo 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 digo bueno esto es responsabilidad de la gobernación del estado Yaracuy y que detenta un gobernador ¿verdad? un gobernador esto es responsabilidad o sea se dice ellos argumentan que funda patrimonios asumió el reto de 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 llevarse la imagen en nombre del pueblo para la imagen de María de León se me refiero a para para digamos devolverse en nombre del pueblo se han cometido las atrocidades más grandes los peores crímenes los peores crímenes porque es que definitivamente una cosa es 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 un culto sincrético muy disminuido muy venido a menos hay gente dentro de este culto que que bueno apegados a 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 lo hace una situación que 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 no es solamente ni tú un conjunto de creen de de creyentes que 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 quieren tener la imagen en sorte no es eso el tema no es ese el tema es que esa es una escultura realizada por Alejandro Colina que bajo encargo fue además legada en propiedad a la Universidad Central de Venezuela y esta lucha desgastante titánica contra instituciones que han sido secuestradas y es muy dura de librar es muy dura de librar porque es dura de librar porque estamos secuestrados o sea tan sencillo como eso así como secuestraron a María Leónza nos han secuestrado millones y millones de cosas de bienes materiales de bienes intangibles de 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 carreras de años de dedicación de empresas y pues esto no es más que eso tú hacías mención de por qué no hay un reclamo por qué no hay una reacción y hablábamos del miedo y es que justamente a través del miedo que esta gente ha logrado pues mantenerse no hay otra no hay otro o sea hoy en día sabemos que hay mujeres embarazadas que han sido torturadas en nuestras en las mazmorras del régimen han habido crucifixiones una cosa terrible leerse los informes es una cosa entonces así como tú muy sensiblemente digamos lloras por digamos la expoliación por 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 el el maltrato a una iglesia a una virgen así llora también un sector es mucho más la tristeza es mucho más hacia una es muy profunda hacia una escultura es hacia una fe es hacia una fe es hacia y es hacia tu ser hacia lo que te constituye porque es que ellos son tan así que bueno de hecho mira el ejemplo de Cuba un ciudadano cubano no no tiene derecho a su nacionalidad ni a su cédula si si está fuera y así no estamos y así estamos siendo nosotros somos tan así que yo no tengo derecho a un pasaporte ni a una cédula claro porque porque a un señor que además no me he cansado decir que es colombiano se le ocurrió que había que anular el pasaporte a todo aquello que se opusiera pero mira Franklin estamos terminando estamos llegando al final porque ya nos pasamos de la hora sí lo artístico lo jurídico el culto y lo cultural con eso cierro o sea lo artístico es una cosa lo jurídico es otra lo cultural es otra y el culto es otra y respecto al culto mire con el perdón de todos los creyentes yo me considero un creyente déjame se te fue el audio ahora sí me ha entrado una llamada yo me considero un creyente pero el culto el culto es muy variado o sea este culto no es una religión la complejidad que tiene una religión no la tiene este culto este culto ha tenido reelaboraciones reinterpretaciones es mentira que en aras de los creyentes del culto a María León sale imagen vuelve a sorte bueno excelente pues que vuelva pero es un hurto es un hurto es un robo y ponen además la imagen de Beatriz Baitané en las redes sociales de la Federación Espiritista de Venezuela que dirige el caballero Richard Pérez un hermano creyente que bueno él tiene sus razones para aliarse con el gobernador de Yaracuy y con las autoridades regionales para cometer esta patraña y hacer este robo pues ejecutar este robo que además llegaron a las instalaciones de la universidad esposando gente amenazándolos amenazándolos con armas de fuego golpeando gente gente que tiene miedo de declarar por supuesto porque ellos están guapos y apoyados vamos a decirlo por supuesto que te decía todo esto porque porque ellos no son lo que lo que lo que lo que pretenden ser o sea lo que dicen ser esta federación además se conformó con firmas fraudulentas como todo lo que hacen estos organismos y y de algún modo no tiene no tiene no tiene digamos ninguna validez por más que pretendan que 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 funda patrimonios es la que se encarga ahora pues no de del cuido no no están cuidando nada esa imagen está en peligro la asociación de 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 los familiares del del escultor colina incluso se pronunció pusieron en sus redes sociales una imagen de Beatriz Baitanet en punto de agua como en disolvencia detrás de la imagen de María Leónza reivindicando que 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 ella regresaba a sorte yo les digo una cosa Beatriz Baitanet vivió en mi casa vivió en mi casa Beatriz Baitanet fue muy cercana a mí a mi esposa ella siempre fue partidaria del retorno de la imagen al sitio donde 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 estaba al sitio donde está destinada este de algún modo donde pusieron una réplica de manera ilícita donde la alcaldía de Caracas puso una réplica de manera ilícita de acrílico y que en consulta entonces que que pasa estamos secuestrados así como 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 nos han secuestrado nuestros valores como nos han secuestrado entonces aquí lo que queda lo que resta es la resistencia justamente la resistencia y de algún modo sobrevivirlo el venezolano que está allá es un héroe es un héroe en un sentido es un héroe porque ha resistido ha resistido este embate tan 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 nefasto nosotros desde afuera no podemos hacer otra cosa sino apoyarles apoyarles perdóname perdóname este inciso también y los que estamos afuera también somos héroes por supuesto porque ayudamos adentro claro y porque nos hemos separado de lo que más amamos que es nuestra tierra nuestros afectos nuestros olores nuestras tradiciones le recuerdo a tu público que hay un país que nos reclama y que y que de repente si tú te gastas sabes que es duro a mí a mí estas épocas cuando ya va a llegar diciembre guay a mí me pegan claro porque porque diciembre porque diciembre era siempre para mí la familia totalmente los aguinaldos tú sabes el pan de jamón el pernil la yaca claro eso sobre todo la familia es durísimo es durísimo entonces mira aquí aquí y que logró esto ya que estamos hablando tú hablaste de 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 cómo es esta guerra cultural que yo siempre digo que esto es una guerra cultural aquí había que fracturar quizás la cosa más importante que tenía el venezolano y era la familia totalmente si yo fracturo a la familia eh puedo puedo dominar puedo dominarlos más fácilmente y eso es lo que lo que han logrado eso es lo que se está haciendo en la izquierda internacional en general bueno Nitu muchísimas gracias por darme este espacio gracias a ti de verdad compartir con ese público maravilloso yo sé que hay gente que que va a opinar este cosas como muy en contra pero bueno se les respete tú sabes que la verdad es que yo creo que cada día la gente quiere que lo respeten y respetan a los demás yo creo que eso es muy importante yo tenía otros temas que conversar contigo pero los voy a dejar para otra oportunidad porque oye imagínate gracias porque se nos escapó se nos acabó el tiempo pero contigo hay contigo hay muchísimos muchísimos tópicos que tocar y me encantará hacerlo en un futuro Franklin te quiero te quiero un montón igual te abrazo fuerte yo también mándale un gran cariño a Adriana dile que la quiero un montón por supuesto y bueno yo espero que que para tan bello gracias y yo espero que bueno que tengamos esas cajitas de navidad con esas esas cositas que pone Adriana por supuesto que tú y la gente lo sabe yo no soy tan creyente pero yo lo hago claro porque tenemos mi marido mi marido si es verdad que lo que le diga Adriana lo hace por supuesto yo me río yo me río ¿no? pero los venezolanos y yo diría que los latinoamericanos somos un poco eso un poco de sincretismo y nuestra tradición y nuestro realismo mágico que es tan bello y tan poético y que es un reducto también para la literatura para la magia para nuestro para lo que somos para esta raza cósmica tan vilipendiada que es el latinoamericano el hispanoparlante nada seguimos sigamos en resistencia apoyemos apoyemos toda toda iniciativa de defensa cultural política social contra este régimen tiránico muchas gracias Nito por darme este espacio gracias a ti como ustedes amigos recuerden que todos los martes hablemos pues y mañana en No Callaré no vamos a ver a la 吉ó la Gracias.